Siento como una familia y creo que voy a disfrutar mucho con ustedes y ustedes conmigo. Vamos a ser muy buenas cosas y vamos a luchar por títulos, yo por ser el mejor jugador de la liga y crear cosas increíbles. Y del tema de Rafa, voy a contestar la única pregunta sobre el tema porque creo que hoy venimos a otra cosa, pero darle todo mi apoyo, estamos con él en las buenas y en las malas y que para nosotros siempre será un ídolo y una referencia para el fútbol mexicano.